Ahí tiene Carlota la cabeza, muy bien, muy bien, sienta, Ushia, ¿dónde tiene Carlota? El cuello, a ver, ¿dónde está el cuello? Ahí, muy bien, no pescozo, no pescozo, Bram, el tronco de Carlota, ¿cál era el tronco? Aquí. ¿Ese es el tronco? Todo. ¿Pero el tronco es pequeño? Aquí. ¿Cómo era el tronco? ¿Desde dónde llegaba? A ver, llegaba desde aquí arriba hasta aquí abajo, el tronco es todo esto. A ver, todo, Bram, así, todo por aquí diante, el tronco hasta aquí, no, ahí, ¿vale? Muy bien. Adrián, ¿y os brazos? Pero os de Carlota, ¿dónde están? Pero tendrás que levantarte para enseñarnos. Martín, recoyas pernas y non caimos nenos. A ver, enseñamos brazos de Carlota, ¿dónde ten Carlota os brazos? Ese es el brazo. La mano. ¿El brazo? ¿Cuál es el brazo? A ver, así, muy bien, o brazo, muy bien. Claudia, ¿y as pernas? As pernas de Carlota, ¿dónde están? Muy bien, as pernas. Alejandra, ¿y qué ten después? ¿Dónde se acaba o brazo? ¿Qué o qué hay o final do brazo? ¿Qué hay o final do brazo? Eso, ¿y eso cómo se chama? Manos. As mans, muy bien, las manos. Tania, ¿y en las manos qué tiene Carlota? A ver, enseñame allí, ¿qué tiene Carlota allí en las manos? ¿Qué tiene? Esos, ¿cómo? Los dedos, muy bien. David, ¿y al final de todo de la pierna? ¿Qué tiene Carlota? A ver, enseñame allí, ¿qué tiene allí al final de todo de la pierna? ¿Dónde se le está acabando la pierna? ¿Y al final qué tiene? ¿Abajo? Claro, ¿abajo? ¿Qué tiene abajo? Zapatos. No, pero dentro de los zapatos, ¿qué hay? ¿Cómo se llaman estos que tenemos aquí abajo? ¡Pies! Los pies, claro. Y mirad una cosa, ¿y en los pies tenemos dedos? Sí. Sí, igual que en las manos. Tenemos, ¿cuántos dedos tenemos en las manos? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Y en la otra mano también tenemos cinco? Sí. Seguro. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces las dos manos tienen igual. Sí. Sí, tenemos igual los dedos. Muy bien. Pablo, mirad. ¿Qué ten Carlota en la cabeza que lle sirve para comer? A ver, enséñame, Alí, ¿con qué come Carlota? Enséñame, Alí. A ver, ¿con qué come Carlota? ¿Eso cómo se llama? A boca. A boca. ¿Y respira? ¿Por dónde respira Pablo? Por la nariz. Por la nariz. ¿Y cómo consigue Carlota ver las cosas? Por los ojos. Por los ojos. ¿Y cómo escoitamos a música y las palabras y todo? ¿Cómo escoitamos? Las orellas. Las orellas. ¿As orellas cales son? Estas de fuera. Pero las orellas no son las que escoitan. Bran, o sonido entra por aquí y pasa por aquí adentro. Ahí adentro tenemos o oído. O oído. O oído. O tímpano. Que o tímpano es lo que fai que podamos oír. ¿Vale? Bran, ahí en la cara, tengo una cosa por aquí encima. ¿Cómo se llama esto? Piel. ¿Cómo dijimos que se llamaba? A piel. Y a piel que es suave o es rugosa, rugosa. ¿Cómo es? A ver, toca llena cara, Bran. ¿Cómo ten a cara, Bran? Quente. Tena quente. Y además de quente, ¿cómo a ten? Frota llas así despacinho. ¿Tena suave o ten a rugosa? Ten a... A rugosa. Ten a cara rugosa. Debeche de estar saliendo a barba luego, Bran. A ver. Pablo, miras. Miras lli como ten a cara, Bran. A ver si a ten suave o rugosa. Ten a suave. Ten a suave. A ver, Tania, toca ya cara. A ver. Ten a suave. Y mira, y solo es suave la cara. Y la piel, mira, en la pierna. Tócale la piel de la pierna. También es suave. Sí. La piel que tenemos es suave. Es suave. Piel suave. Muy bien. Muy bien, Tania, sienta. A ver, Claudia. Ven. ¿Dónde tiene, Bran, los huesos? Está duro. ¿Dónde le podemos tocar a Bran y notamos los huesos muy bien? ¿Dónde? A ver. En el brazo. A ver. Claudia, tócale en el brazo. A ver si notas el hueso. Está duro aquí. Está duro, seguro. A ver. Está duro, Claudia. ¿Le notaste el hueso? Está duro. ¿O notas? Claro, pero... Está duro. Está duro, porque notamos el hueso. Pero mirad, antes de llegar el hueso, ¿qué tenemos debaixo de la piel? ¿Qué diciamos? ¿Qué tenemos que tenemos así? ¿Qué tenemos que hacemos? Músculos. Músculos. Como Bob Esponja. Bob Esponja tiene músculos. Sí, Bob Esponja, que hinchou con hinchados los brazos. Ah, porque ten unos guantes que llegan ahí. ¿E vos tenes guantes? E vos tenes guantes, eh, de trabajar. Pero os teus músculos son porque te hincha a tu mamá por la mañán. A tu mamá vai te levantar por la mañán e dices, Bran, buenos días, arriba, a ver que te voy a hinchar. O tízate esos músculos todos los días. Sí, yo tengo. Ah, temos esos músculos todos los días. Temos esos huesos, estos que son duros, ¿no? Sí, y a sangre. ¿Y si no tuviéramos huesos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? Es que nos morríamos. ¿Que nos? Nos morríamos. ¿Nos morríamos? Sí. ¿Y por qué nos morríamos? Es porque si no tenemos huesos. No, Alejandra, sentaros bien, Ángela. Sentaros bien. Nos caímos así. Nos quedábamos así. ¿Y por qué nos quedábamos así? ¿Cómo seríamos sin huesos? Blandos. ¿Seríamos blandos? Como si fuéramos... ¿Cómo? A ver. Es morríamos. Eríamos como un choc. ¿Y es así? Como un choc. Claudia, ven para aquí, por favor. O mira. Siéntate ahí. O mira. Así. Así nunca te buscas en tu vida nunca huesos. Pero a ver. A ver, Ángela. Imagínate que tú no tienes huesos. Tania. Imaginaros que no teníamos huesos. ¿Cómo sería nuestra mano? En vez de estirar así los dedos... A ver. Bram, escoita, escoita. A ver. A ver. ¿Por qué podemos tener así los dedos? ¿Por qué qué tenemos dentro del dedo? Huesos. Huesos. ¿Y si los dedos no tuvieran el hueso dentro? ¿Cómo harían los dedos? Uf. Uf. Se nos caerían. Se nos caerían. Seríamos... ¿Cómo seríamos sin huesos? Blandos. Seríamos blandos. ¿Por qué nos podemos poner de pie? A ver. Vamos a ponernos de pie todos. En nuestro sitio. Nos quedamos en nuestro sitio, pero nos ponemos de pie. Así. A ver. ¿Qué es? Escucha, Martín. ¿Qué es lo que nos está haciendo que ahora nos aguantemos de pie? ¿Por qué nos aguantamos de pie? Os huesos. Os pees. Porque os pees, mirad, y os pees son los que nos están haciendo de apoyo. Si no tenemos huesos a las penas ni a las piedras. ¿Qué? Ah. ¿Qué? Ahora no tenemos huesos. ¿Y qué pasaría? ¿Todo luz? Ah. Es que nos caeríamos así. Ah. Uf. Nos caeríamos. Pues seríamos blandos. Pareceríamos como de gelatina. Como de gelatina. ¿Dónde?